Este grupo, Mare Inconsciente de amor, tú y yo cometimos un pecado de amor ¿Por qué? ¡Bien! ¡Vamos! Marco Antonio Suárez, con sabor Sabiendo mi pasado, te entregaste a mí Mi amor no te importó, tú me amaste igual Locura de amor, vivimos los dos Inconsciente de amor, cometimos un pecado de amor Locura de amor, vivimos los dos Inconsciente de amor, cometimos un pecado de amor Cometimos un pecado de amor Jaime Calderón, en Madrid, España Anda, anda, con sabor Nadie con mi pasado, te entregaste a mí Mi amor no te importó, tú me amaste igual Locura de amor, vivimos los dos Inconsciente de amor, cometimos un pecado de amor Locura de amor, vivimos los dos Inconsciente de amor, cometimos un pecado de amor Locura de amor, cometimos un pecado de amor Estudio Semental y Ricardo Ojado, engaña Perú Locura de amor, vivimos los dos Inconsciente de amor, cometimos un pecado de amor Locura de amor, vivimos los dos Inconsciente de amor, cometimos un pecado de amor 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 Cometimos un pecado de amor